Te declaro mi alabanza en gratitud, porque en ti yo sigo siendo vencedor Ante ti mi adoración me elevaré, porque tú eres mi sustento y mi rey Puedo andar confiado en ti, nada tengo que temer Tú serás mi protección y la batalla ganaré Estoy de pies, porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando siento que ya todo ha terminado, tú me vuelves a tocar Yo venceré a los gigantes que me quieren detener Y si tropiezo en el camino seguiré Y aun cuando pienso que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar Estoy de pie, porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando siento que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar Yo venceré a los gigantes que me quieren detener Y aunque tropiezo en el camino seguiré Y aun cuando pienso que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar Muchas veces yo me siento desmayar Me dan fuerza para caminar Y cuando siento que ya todo se ha acabado, yo clamo al cielo no te apartes de mi lado Va siendo el fuego que me sigue levantando Y me ayuda a seguir Y tu mano poderosa quita todo ese sufrir Estoy de pie, porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando pienso que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar ¡Ay! Yo venceré a los gigantes que me quieren detener Y aunque tropiezo en el camino seguiré Y aun cuando pienso que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar Estoy de pie, porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando pienso que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar ¡Ay! Yo venceré a los gigantes que me quieren detener Y aunque tropiezo en el camino seguiré Y aun cuando pienso que ya todo se ha acabado, tú me vuelves una vez más Y se dice, estoy de pie, porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando pienso que ya todo se ha acabado, ¡eh! Y cuando pienso que ya todo se ha acabado, ¡ay! Y cuando pienso que ya todo ha terminado, ¡ay! Y cuando pienso que Dios se ha olvidado, tú me vuelves, tú me vuelves Tú me vuelves, tú me vuelves, tú me vuelves, tú me vuelves, yo vuelvo a sentirte, yo vuelvo a sentirte, yo vuelvo, tu fuego yo venceré a los gigantes que me quieren detener porque hay gigantes que me quieren detener porque hay gigantes que te quieren detener yo venceré a los gigantes que me quieren detener y aunque tropiecen el camino estoy de pie porque el poder de tu presencia me levanta no es magia, no es fuerza física es el poder de su presencia en el poder de su presencia me guía en el poder de su presencia me restaura en el poder de su presencia me restaura aquí está el poder que me guía yo venceré a los gigantes que me quieren detener y aunque tropiecen el camino seguiré y aunque tropiecen el camino no dígalo aunque tropiecen el camino seguiré o haya diablos que tropiecen el camino o haya diablos que tropiecen el camino seguiré aunque me empuje con violencia aunque el diablo no guía yo seguiré 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 yo vencer a los gigantes que me quieren detener y aunque tropiecen el camino seguiré y cuando piense que ya todo se ha acabado tú me vuelves a tocar levanta de la mano el que está a tu lado agárrase la rima en el espíritu ahí está levántase la mano ahí está ahí está ahí está ahí está cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos el diablo pensó que este era tu final pasa más hay gente que el diablo pensaba que este era el último suspirar el diablo decía de aquí tú no te levantas pero él dice en esta hora yo vuelvo yo vuelvo a tocarse 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 y se lo dice yo vuelvo a tocarse él te va a tocarse él te va a tocarse él te va a tocarse su fuego su fuego su fuego toca su fuego toca su fuego toca su fuego le toca El cansancio ha querido detenerte La culpabilidad ha querido cerrarte la boca El diablo no se explica como eres Y a pesar de tus errores Y a pesar de tus defectos Y a pesar de tus errores Y a pesar de tus defectos El vuelve El vuelve Tu fuego me toca El fuego me toca Me toca el fuego Ay, tu fuego me toca 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 He querido parar He querido rendirme Ya no voy a predicar Ya no voy a cantar No me voy a congregar Yo no voy a pelear Pero tu fuego me toca Me da, pero tu fuego me renueve Pero tu fuego me duro Cierta autor y de libres Cierta la presencia Cierta el fuego a mí me toca Tu fuego me toca Me toca Se toca Se toca Se toca Se toca Se toca El fuego Yo venceré Los gigantes que me quieren ver Hay gente Que están batallando No se supone que yo sienta lo que siento No se supone que yo sienta lo que siento El diablo te dice No abras la boca que tú no eres digno No abras la boca que tú no estás en posición para hacerlo Dile diablo cállate Dile diablo cállate Si yo tengo ganas de correr voy a correr Ay, ay, ay Ay, pasada Ay, yo siento el fuego Siento el fuego que cae Le siento, le siento, le siento Le siento, le siento Me callo, me callo, me callo Me callo, me callo Me callo, me callo Me callo Tu fuego me toca Tu fuego me toca Y el sacerdote Josué Su vestidura estaba manchada Y el sacerdote Josué Sus vestiduras eran viles Y el sacerdote Josué Había sido contaminado Y el diablo a la izquierda le acusaba De este piso tú no te vas a levantar Y el diablo le acusaba Sacaría el capítulo 3 De aquí tú no te levantas Pero el ángel de Dios le dijo Es un piso más arrebatado del inciendo Pokémon, la ropa nueva Pokémon, la ropa nueva Diablo, cállate Diablo, cállate Diablo, cállate Diablo, cállate Diablo, cállate Ay, 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 ay Abre la voz 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 Que estoy de pie Que el poder de tu presencia me levanta Gracias de tu espíritu me guía Todo se acaba Tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a tocar Cierra tus ojos, repítalo conmigo. Tú me vuelves a tocar, tú me vuelves a tocar, tú me vuelves a tocar. Tú me vuelves a tocar, tú me vuelves a tocar.